Soy soldado de levita, de solter caballería, de solter caballería, Soy soldado de levita, me incorpore yo a las filas por una mujer bonita, por una mujer bonita que juzgó la vida mía, me incorpore yo a las filas, por una mujer bonita, por una mujer bonita que burló la vida mía. El que nace desgraciado desde la cuna comienza, desde la cuna comienza, el que nace desgraciado, por una mujer bonita, por una mujer bonita, por una mujer bonita que burló la vida mía, por una mujer bonita que burló la vida mía, por una mujer bonita que burló la vida mía.